... Bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. A lo largo de los últimos ocho años asistimos a una de las más profundas y duraderas crisis financieras de la historia económica moderna. Y del mismo modo, al mismo tiempo, durante estos años hemos escuchado que la recuperación y la estabilidad ya estaban cerca. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Y ello lo atestiguan los miles de millones de euros y de dólares que bajo la forma de rescate financiero han ido a parar a este sector para mantener una respiración artificial a la banca. O las inyecciones masivas de liquidez y la ampliación de avales, los llamados colaterales, admitidos por el Banco Central Europeo. Todas estas ayudas que han servido como medidas de estabilización temporal, que han servido para comprar tiempo, básicamente. Pero, sin embargo, los problemas de fondo de la economía europea siguen intactos. Y, por tanto, los canales crediticios, el crédito, sigue sin restablecerse. Bueno, pues a esta situación se añade, además, el empeoramiento del contexto económico internacional que se ha plasmado, sobre todo, en el debilitamiento del crecimiento de China y de los países emergentes. Que han hecho saltar todas las alarmas dentro de los mercados financieros internacionales. Pero que ha tenido un especial protagonismo, una especial incidencia en ciertos bancos europeos, incluidos los alemanes. Bien, pues el cóctel de la inestabilidad económica y financiera está servida. Y de ello queremos hablar hoy en este eco, turbulencias financieras. Queríamos empezar con un pequeño vídeo, un pequeño vídeo histórico, que nos va a poner en contexto la situación del mercado financiero, de los mercados financieros internacionales en este momento. Vamos con este vídeo y volvemos a una mesa con invitados de excepción para desentrañar, para ir hablando de todos los temas que hemos preparado en este eco. Bienvenidos y bienvenidas. En los últimos 100 años se han producido numerosos episodios de inestabilidad financiera, caracterizados todos ellos por contracciones del crédito, aumento de la morosidad, caídas de cotizaciones en bolsa y grandes fluctuaciones del precio de los activos financieros. La crisis del 29 fue la primera gran crisis y a la que se atribuye una mayor relevancia en términos de caída de la producción. Los gobiernos introdujeron elementos para la regulación del sector financiero tales como el llamado coeficiente de reservas obligatorias o el seguro de depósitos. Propició también cambios fiscales muy relevantes. Para poder financiar el coste de la crisis, Roosevelt aumentó la carga fiscal a las rentas más altas desde un 25% hasta el 80%. El fenómeno del riesgo ha sido una nota dominante en el desarrollo del capitalismo. Riesgo en gran medida ligado a los problemas financieros de la banca. Desde los años 80 los episodios de inestabilidad financiera han sido recurrentes. No ha habido zona del mundo donde no se haya producido algún fenómeno de crisis bancaria o turbulencia financiera. Incluidos los países del norte de Europa. En efecto, en los últimos 30 años hemos asistido a múltiples episodios. La crisis de la deuda latinoamericana que se inició en 1982. El estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria de Japón en 1990. La crisis del peso mexicano de 1994. La crisis asiática de 1997 que provocó fuertes devaluaciones de sus monedas. La crisis del rublo y el episodio del long-term capital management en 1998. La crisis del real brasileño o la burbuja tecnológica de 2001 en la que el índice Nasdaq cayó de 5.000 puntos a 1.300 en poco más de año y medio. Desde entonces hasta 2007 parecía que los problemas de inestabilidad hubieran desaparecido. En realidad se estaban gestando las condiciones para la crisis en Estados Unidos. Crisis que un año más tarde, en el 2008, se contagiaría a Europa y que llevaría al actual estancamiento económico de una mayoría de países a nivel mundial. Cada uno de estos fenómenos tiene patrones explicativos diferentes, pero todos ellos son fenómenos de inestabilidad o crisis de graves consecuencias en la economía real y con un carácter cada vez más sistémico y globalizado. Bueno, pues todas estas cuestiones que nos planteaba nuestro compañero Moy en el vídeo, vamos a hablar y como decíamos tenemos una mesa realmente interesante para hablar de estos temas. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Juan Laborda, es economista, profesor en la Universidad Carlos III y en el Instituto de Estudios Bursátiles. Muchísimas gracias y bienvenido por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer. También tenemos a Mónica Melle, que es profesora de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer. Gracias. Y también, y por último, tenemos a Juan Ignacio Crespo, matemático y estadístico del Estado, que ha trabajado, entre otros lugares, en la agencia Thomson Reuters o colaborador habitual en varios medios de comunicación como Radio Nacional y Cadena SER. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Pues si queréis, vamos a daros un pequeño minuto para establecer vuestra posición acerca de lo que nos comentaba el vídeo, de estas crisis financieras que han existido desde prácticamente la aparición del capitalismo, pero que tal vez se han incrementado desde los años 70. ¿Verdad, Juan? Si quieres, empezamos contigo. Un primer minuto de aproximación. Y es muy rápido. Hay una razón fundamental que es la financiarización de la economía global. ¿Qué consiste? Básicamente en un proceso donde los bancos comerciales dejan de hacer aquello lo cual solían hacer y, bueno, pues hay un proceso de regulación que les permite actuar más como bancos de inversión. Esta financiarización lo que hace es que va a haber una desconexión entre la economía real y la economía financiera. Luego lo veremos detenidamente. Y genera burbujas. Prácticamente desde que esto pasa, que es una decisión de corte económico, dominada por una escuela económica que es la que ejerce el dominio a nivel global, el pensamiento dominante, pues hemos vivido distintas burbujas. Y parece que la única manera que tenemos de sortear la crisis es ir de burbuja en burbuja. Casi todas las que hemos visto ahí se originan a partir de los 90. Todas ellas. Tiene que ver con esta intensificación. Luego veremos qué es este proceso de financiarización y qué efecto ejercen familias en empresas, en mercados y demás. Esta es la idea fundamental. Luego el papel de los bancos centrales que discutiremos también. Bueno, ahí tenemos la financiarización de las empresas en Estados Unidos. Mónica, si quieres, una primera aproximación. Sí, bastante de acuerdo con lo que comenta Juan. Efectivamente la economía financiera ha crecido de forma desmedida. El sistema financiero ha crecido de forma desmedida. Y su principal finalidad, que es intermediar entre el ahorro y la inversión, realmente canalizar los recursos que los ciudadanos no gastan para producir inversión productiva, para la economía real. En definitiva, para generar riqueza, generar desarrollo, generar bienestar y generar empleo. Pues eso es lo que no se ha producido. Y sin embargo, se ha ido hacia unos movimientos especulativos. O sea, el fin último ha sido la especulación. Y bueno, pues hemos visto esas turbulencias que por otra parte también siempre se han producido. O sea, es normal que haya turbulencias financieras. Bueno, ahora mismo estamos sufriendo por la caída del precio del petróleo, por la desaceleración de la economía china. En fin, hay siempre acontecimientos que van a afectar a la evolución de los mercados. Pero efectivamente, y todo ha sido, yo le añadiría a lo que Juan ha comentado, por una desregulación de lo que son los mercados financieros y una falta de supervisión también. Yo pienso que los bancos comerciales deberían de haber tenido algún tipo de obligación para que el crédito, la liquidez que estamos viendo, que ahora el Banco de España, digo el Banco Central, perdón, europeo, pues está inyectándoles, se canalice para lo que realmente se les está inyectando esa liquidez, que es para la economía real. Volvemos a lo mismo, para generar crédito a familias y a empresas, para generar actividad económica y vemos que eso es lo que también ha fallado porque no se ha exigido que eso se produzca. Entonces, y sin embargo se han generado burbujas financieras, burbujas que en nuestro país, pues bueno, nos han llevado al rescate de nuestro sistema financiero, efectivamente. Muchas gracias, Mónica. Pues Juan Ignacio, primer minuto de aproximación a este tema. Bueno, pues intentando otro punto de vista, todo lo que han comentado mis colegas yo creo que son las chispas que inician el problema, pero por debajo hay algo fundamental que es el exceso de ahorro. El exceso de ahorro, que en definitiva es exceso de rentabilidad del sistema que se va acumulando y que luego no se puede rentabilizar adecuadamente. Eso es lo que ha originado las crisis desde que nació el capitalismo. Si nos fuéramos muy atrás, incluso si nos fuéramos a la época de Tiberio y de Augusto, veríamos que este tipo de crisis financieras ya se producen. Ya en tiempos de Tiberio tiene que inyectar el tesoro traído de Egipto para que haya más actividad económica. Tiene que obligar a los bancos a dar crédito. Es decir, que no estamos viviendo nada que no se hubiera vivido dos mil años antes y probablemente desde el momento en el que se inventó la moneda. Entonces, centrándolo un poco, mi argumento preferido es el exceso de ahorro difícil de rentabilizar y cuando las crisis llegan tan persistentes como esta, siempre van unidas a la quiebra del sistema bancario. Eso ocurre cada 35 años. Es como una irregularidad pasmosa. Una crisis en la que hubo un problema bancario importante en España fue la que tuvimos del 75 al 90, quebró la mitad del sistema. Entonces no fueron cajas de ahorros, entonces fueron bancos. Es algo que se produce con total regularidad. Y seguimos después. Perfecto. Además, es una teoría de la que nos tienes que explicar un poquito más, porque lo hemos dicho así, pero es el famoso Seid Inglat, este que nos hablaba Ben Bernanke, de los desequilibrios. Yo discrepo. Yo creo que va a dar lugar a un debate. Vamos a ver, porque tenemos preparado una pequeña entrevista que nos van a Ángel Vilariño, que es profesor en la Universidad Complutense, entre otros, y asesor financiero internacional. Y le hemos preguntado precisamente acerca de la situación actual de los mercados financieros y si efectivamente estamos saliendo de esa crisis. Vamos a escuchar la opinión del profesor Vilariño y volvemos con más elementos de debate a la mesa. Estamos todavía, desde mi punto de vista, viviendo la gran crisis financiera, que se puede considerar un grandísimo episodio de inestabilidad financiera. Digo que estamos todavía viviendo esa situación de inestabilidad financiera porque la crisis no ha terminado. Yo considero que podemos caracterizar la situación actual como una economía mundial en respiración asistida. Esa respiración asistida la identifico con la enorme liquidez que han creado los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero últimamente también el Banco Central de China y el Banco de Japón. De tal manera que el gran crecimiento de la base monetaria que estos bancos reflejan en sus balances, que es la contraparte de esa enorme liquidez que han subministrado a los mercados, no son capaces de retirarla. Porque los bancos, los grandes bancos internacionales, siguen estando en una situación enormemente débil, desde el punto de vista de conseguir beneficios suficientes para sus estándares habituales de territorialidad. En el fondo de toda esta situación está la gran equivocación, por llamarlo de alguna forma, de la política económica aplicada, la política de la austeridad, de la llamada austeridad, de los cortes. En definitiva, de no hacer una política expansiva, olvidándose absolutamente de la deuda, cuando es un problema de creación de dinero, pero dirigiéndolo hacia reanimar la economía y no simplemente a sostener de forma artificial los balances bancarios. Luego, seguimos estando en ese episodio de estabilidad financiera y desde luego no podemos saber cómo va a terminar esto, porque estos factores son imprevisibles. Esa respiración asistida que identificaba Ángel Vilariño con esa inyección masiva de liquidez que han hecho los bancos centrales. Justo antes de empezar el vídeo, habíamos empezado el debate al cual Ángel Vilariño se ha sumado con estas pequeñas declaraciones, pero Juan, ¿estabas estableciendo algún tipo de discrepancia con Juan Ignacio con respecto al Saving Glass? Generalmente, cuando... Yo cojo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando ha empezado a tener problemas de crisis serias. Es curioso, se produce cuando el sector privado entra en un proceso masivo de desahorro y asume deudas. Entonces, curiosamente, las crisis americanas desde el año 1940 hasta ahora es cuando el sector privado en su conjunto, familias, empresas y bancos, desahorran. Y desahorran porque generalmente eso va asociado a un proceso de una burbuja. Me da igual que sea inmobiliaria, que sea financiera. Y en ese proceso de desahorro, en torno a un colateral, se endeudan. Y esa deuda privada es la que suele acabar mal. Y es como se originan estos procesos de inestabilidad financiera. Esa es la consecuencia. Yo iría mucho más allá, pero ya entraremos en el debate. Entonces, yo viendo, por ejemplo, lo que ha pasado en las crisis últimas, lo que se ha producido, curiosamente, es un desahorro fuerte del sector privado, una acumulación de deuda en torno a un colateral, el colateral colapsa, y al colapsar ese colateral tenemos los balances del sector privado, se encuentran en situación muy delicada. Y estoy seguro contigo. Crisis bancarias gordas. Esta es la razón por la cual no van a dar crédito, por mucho que el BCE inyecte. Tenemos problemas muy serios en toda la banca europea y la banca occidental. Entonces, yo ahí, el tema del ahorro es al revés. Yo veo el caso americano y digo, las dos últimas crisis, 2001 y ahora, el sector privado entra en desahorro. Claramente. Incluso en los periodos previos donde el sector privado tuvo, que lo normal es que tenga excedentes, lo normal es que ahorre, pero en los periodos donde tuvo prácticamente una situación de equilibrio, como sector privado en su conjunto, es cuando se produjeron también las crisis en los años 60 y en los años 70. Entonces, ahí, bueno, es interesante ese tema, pero yo hoy no estoy muy de acuerdo. Porque yo he identificado justamente en los procesos de desahorro, si quieres, de endeudamiento, cuando el ahorro de los tres sectores en su conjunto ha sido negativo, cuando están las crisis. Juan, además, sí, dale, dale. Simplemente, el tema de la deuda, a mí me gustaría también desmitificar que siempre es mala la deuda. O sea, a ver, la deuda para las empresas dependerá del coste de esa deuda. Porque estamos también viendo que cuando esa deuda tiene un coste que es inferior a la rentabilidad que van a conseguir con esa financiación, pues no es, se produce un efecto de apalancamiento positivo que va a ser favorable. Entonces, eso no es negativo. Yo creo que el principal problema, efectivamente, coincido contigo en la cuestión del análisis que has hecho del desahorro, es que, como ha comentado muy bien el profesor Ángel, el tema de la política de austeridad a ultranza que se ha seguido y que no ha acompasado con esta política expansiva monetaria. Es decir, ya se lo dice hasta el propio Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ya nos dice que ya no se puede hacer mucho más en cuestión de expansión monetaria, de inyectar más liquidez al sistema, que tiene que venir acompasado ya con inversión pública, con inversión en infraestructuras, con incluso lo que falta de la política fiscal, efectivamente. Claro, es que la Unión Europea se construyó la casa por el tejado, fue una decisión política y realmente, bueno, pues hay muchas cuestiones que no se ha avanzado, no se ha avanzado, como es la Unión Fiscal. Efectivamente, hay una desconfianza entre los distintos estados. En sí, es verdad que no es mala, pero sí es cierto que hay un incremento de la deuda, tal vez exagerado, ¿no? Exagerado, por supuesto. Exagerado. Cuando el crecimiento de la deuda alcanza un nivel X y el reaccionado al PIB se situa por encima de un nivel, va a ser siempre mala. Eso es malo, sí, eso es por supuesto. Bueno, Ignacio. A ver, mis colegas dicen cosas tan razonables que no se puede prácticamente debatir yo, lo que pasa es que miro la imagen especular de lo que dicen ellos. El problema de los argumentos en economía es que todo va desde, bueno, en economía y en prácticamente todo. Siempre hay un grano de verdad en todas las posiciones. Solo hay debate cuando uno se fanatiza para discutir, si no, no hay debate. Entonces, por animar un poco el debate aquí. Primero, las crisis no son de ahora. Esta crisis que comentaba Juan, que era por exceso de endeudamiento o de desahorro de las familias, en los años 60, del 65 al 70, al 82, hubo una crisis muy duradera, muy dura, con características muy diferentes en algunas cosas y muy idénticas en otras. Pero antes hubo la gran depresión, en los años 30, y entre 1900 y 1915 hubo una situación prácticamente idéntica, pero entre 1873 y 1885 hay lo que se llama la otra gran depresión en Estados Unidos, de la que no se habla nunca, y por eso se la conoce como la otra gran depresión. Es decir, es como si cada 35 años, por razones que nadie acaba de entender muy bien, que yo he citado la tasa de ahorro, Juan dice que no, pero se podría haber citado también que se entran ese tipo de periodos de inestabilidad cuando cae la rentabilidad de las empresas. Normalmente cuando cae la rentabilidad de las empresas, cuando los beneficios empresariales no van bien, terminas teniendo una recesión, y si la cosa es mucho más complicada porque hay un ajuste estructural muy grande, lo que tienes es un periodo larguísimo en el que tienes dos, tres, hasta cuatro recesiones en algunos de esos periodos. ¿Por qué? Puede ser la aparición de un competidor importante. Por ejemplo, los años 65 a 82, la crisis la genera la irrupción de Alemania y Japón, compitiendo con las empresas americanas, y la crisis en la que estamos ahora la genera la irrupción de China, compitiendo con los americanos, los alemanes y los japoneses. Entonces, hay momentos en los que el cambio es tan brutal, y suele darse eso cada 35 años, que es cuando tenemos una situación de estancamiento muy prolongada, que yo suelo periodificarlo en 17 años de abundancia y 17 de escasez, para hacerlo como en el sueño del faraón que interpretó José. Y hay una combinación de exceso de ahorro y de caída del beneficio empresarial. Lo que contaba Juan de desahorro y de endeudamiento de las familias es que las familias no se pueden en familias del tipo de las que cuenta The Big Short, la película esta, donde cuando van a averiguar quién tiene una hipoteca en una determinada casa, la hipoteca está a nombre del perro, no del dueño de la casa, ni del inquilino, está a nombre del perro. Cuando eso se produce es porque hay un exceso de ahorro tan brutal que termina prestándose a ese tipo de gente, es decir, que son la cara, y cruza el exceso de ahorro y el exceso de... Yo lo que sí, tengo que poner un vídeo enseguida porque estáis, o estamos hablando, además es un tema, los temas financieros que tienden a ser muy técnicos y hemos querido hablar un poquito o descifrar algunos de los términos en una jerga donde vamos a explicar la hipótesis de inestabilidad financiera que es de un autor, un autor que se ha puesto de moda, que se ha puesto de moda además a raíz de la crisis financiera, pues la economía dominante o la economía ortodoxa, digámoslo así, le tiene a ciertos autores apartados y es cuando empiezan a surgir estas crisis que autores heterodoxos surgen o emergen o son percibidos por parte de la academia para explicar ciertos problemas. Vamos a ver esta jerga que nos ha preparado el compañero Antonio Sanabria con los compañeros de ECO acerca de Minsky. Los modelos económicos ortodoxos parten del supuesto del equilibrio como situación natural de la economía. Oferta se iguala a la demanda. Todos los agentes son racionales con información perfecta y no hay recursos ociosos. Cualquier desequilibrio será entendido, pues, como una perturbación externa a esa situación normal. Frente a esto, el economista estadounidense Hyman Minsky elaboró la hipótesis de la inestabilidad financiera, donde el sistema económico se caracteriza por el desequilibrio y la incertidumbre. El punto de partida es el nivel de beneficios. El nivel actual de beneficios depende de la inversión realizada, mientras que los beneficios esperados dependerán de las inversiones en el futuro. Otra novedad clave de la hipótesis de Minsky es que considera a los bancos como empresas que buscan el máximo beneficio posible, el cual obtienen financiando a otros agentes económicos, empresas, hogares y otros bancos. Esa capacidad financiadora de los bancos dependerá, entre otros factores, de su capacidad para la innovación financiera, es decir, la creación de nuevos activos con los que financiar el resto. Según Minsky, hay tres relaciones posibles entre renta y deuda para las unidades económicas, que denominó financiación cubierta, especulativa y ponzi. Una unidad económica cubierta es cuando ésta puede afrontar sus compromisos con los ingresos de su actividad. Mientras la especulativa es cuando sólo puede pagar antigua deuda gracias a los ingresos por nuevas deudas. Y la Ponzi, nombre en referencia a un famoso estafador ítaloamericano de principios del siglo XX, es cuando no puede afrontar ni el principal ni los intereses, por lo que le queda vender activos o pedir prestado. En una situación de bonanza económica prolongada, las economías capitalistas tienden a transformarse desde una estructura dominada por entidades cubiertas a otra especulativa o ponzi sin necesidad de causas externas. El motivo es que esos prolongados buenos resultados invitan a endeudarse más, despreciando el riesgo. Conforme esas expectativas de beneficio se cumplen, aumenta el endeudamiento, facilitado a su vez por unos mercados financieros en expansión, que ofrecen nuevos productos cada vez más sofisticados. Cuando finalmente esos beneficios esperados no se cumplen, cunde el pánico, se suceden los impagos y estalla la crisis. La hipótesis de inestabilidad financiera de Minsky, Juan, no sé si este tipo de análisis pueden permitir un análisis diferente de la crisis o dar una explicación diferente. Te voy a dar un comentario que he hecho antes. Yo empecé a conocer a Minsky en el año 2004, cuando los economistas de E.T. Morgan, yo trabajaba en Chismanhatan... Por cierto, perdona que te corte, mientras hablas vamos a poner un gráfico de la deuda para ver cómo esa deuda ha ido incrementándose con respecto a lo que decías, Mónica, y continuamos... Entonces, ¿cómo se llama? Pues claro que incluso los propios economistas de mercado lo estaban estudiando. Yo lo conozco como la paradoja de la tranquilidad. Hay una cosa que no ha aparecido ahí para mí es vital que para Minsky es vital. Es el nivel del precio al cual tú compras el activo. Entonces, lo fundamental es entender que esta paradoja de la tranquilidad o la fragilidad se monta cuando la economía parte de una situación complicada y de repente hay un despegue y un ágeo económico. Cuando estás en una situación complicada el precio es muy barato. Y tú te puedes endeudar porque has comprado algo barato. Conforme el ciclo se va desarrollando está más caro. Y ahí es cuando empiezas a tener problemas. Una restricción monetaria, un cierre de grifo... Yo entiendo bien lo que Minsky nos dice es que una época de crecimiento, de estabilidad financiera puede endógenamente generar desequilibrios o inestabilidades. Y sobre todo si hay unas fases donde el sector financiero tiene una situación como la actual donde prácticamente hay un exceso porque hubo una desregulación de todo el entramado montado por Delano Roosevelt y eso ha permitido que se monte esta crisis. Básicamente. Y luego lo fundamental es la idea de a qué nivel de precio compramos el activo. Si el activo está barato estamos en el primer juego. Financiación cubierta. Conforme está más caro especulativa y si está muy caro juego a punto. Y es fundamental el precio del activo. Mónica. Sí. Dos cosas muy rápidas. Efectivamente esto me ha gustado verlo la tesis de Minsky que ha estado muy bien expuesta porque claro como comentaba Juan Ignacio todo lo que son las inversiones especulativas toda la inversión que no ha ido derivada a inversión productiva sino a especulación como también acaba de comentar Juan todo lo que son los productos financieros derivados que han ido surgiendo recordemos la caída de Lehman Brothers todo lo que eran las hipotecas subprimes todo este montaje que se ha ido generando de lo que es la economía financiera pero que no tenía nada que ver con la economía real y que ha sido yo creo un factor también determinante de estas crisis por eso también el otro tema que quería comentar es que la mayor importancia en una regulación superior es decir es un sector de interés general lo que es todo el sector financiero lo que es todo lo que estamos viendo son sectores que yo a veces pongo el ejemplo a mis alumnos de si no hubiera pan en un país determinado que haría el gobierno o sea imaginamos que no hay pan bueno pues el crédito para las empresas para nuestras pequeñas y medianas empresas para nuestros emprendedores es como el pan que necesitamos los ciudadanos pues para alimentarnos y algo hay que hacer pues en este caso habría que hacer algo y es lo que yo también veo que lo que no puede ser es que se diga no esto es recurrente como nos decía Juan Ignacio cada X tiempo se produce y lo estamos viendo entonces a mí lo que también no puedo admitir es que digamos es recurrente pues bueno ya vendrá otra y otra no habrá que empezar a poner pues algunas cortapisas ¿no? o sea la tasa de transacciones financieras también es un tema importante ahora estamos viendo el debate de los paraísos fiscales otro tema importante no solamente es que haya un exceso de ahorro es que hay hay una canalización de ese ahorro hacia unos movimientos especulativos hay una especulación hay una avaricia financiera o sea que realmente al ahorrador lo único que quiere es una rentabilidad a corto plazo y además evasión de impuestos y además y le preocupa bien poco lo que es la actividad productiva y lo que es la generación de empleo y al final tenemos que intentar que la economía sirva para generar bienestar en la ciudadanía hay unas causas que es cuando se derregula todo el aparato de luego lo comentaré de la norrugía fue un factor determinante Juan Ignacio yo por seguir la polémica creo que eso nos causa que ese efecto pero bueno vamos a ver no la dejes la polémica ponla encima de la mesa y déjanos disfrutar de ella porque de ahí además vamos a aprender todos efectivamente a ver una de las cosas que me gusta combatir es lo de la financiarización de la economía que si nos explicas porque lo ha dicho antes Juan pero que si nos explicas para los televidentes concretamente que es ese palabra tan raro y tan gordo que se llama financiarización mejor para poder tener hay un ejemplo clarísimo en el año 80 1980 para producir una unidad de producto interior bruto hacía falta una unidad de deuda ahora para producir una unidad de producto interior bruto hacen falta tres unidades de deuda es decir el sector financiero ha tomado un tamaño enorme pero cuidado voy a decir por suerte y esto sí que ya es como echarle el guante encima de la mesa porque digo por suerte cuando se habla de la separación entre la economía real y la financiera idea que yo también combato se olvida uno que sin la economía financiera no existiría la economía real es decir la única posibilidad de desarrollo la única posibilidad de comercio internacional cuando los genoveses se dedicaban a eso o los holandeses o hace pensemos en hace 500 o 600 años es que hubiera alguien que financiara la aventura si no había nadie que financiara la aventura no había ni comercio internacional ni había nada entonces es necesario la economía financiera y va estrictamente pegada a la real y digo que además por suerte ese exceso de financiarización ha permitido que en el mundo desde el año 1980 hasta ahora la población mundial ha crecido de 3.500 millones a 7.000 y la tasa de malnutrición se ha reducido a la mitad sin esa financiarización excesiva de la economía eso no hubiera sido posible está claro que alguien puede decir para el mundo es malísimo que la población sea de 7.000 millones mejor que fuera de 3.500 pero también con el doble de tasa de malnutrición eso hay que tenerlo en cuenta otra cosa es que hablemos ya de lo que eso significa para el planeta y nos metamos en otras en otras historias pero defiendo la financiarización creo que ha sido muy progresiva para toda la población mundial el sistema ha podido alimentar al doble de número de personas con la mitad de tasa de malnutrición y además el puro desarrollo que pide toda la gente en la calle lo ha permitido justamente eso yo discrepo yo simplemente muy brevemente creo como he dicho que el sector financiero efectivamente y la financiarización es necesaria o sea es necesario que haya unos intermediarios financieros que canalicen el exceso de ahorro hacia la inversión productiva a mí eso es lo que me parece y es un sector por eso digo que de interés general o sea que yo veo que es necesario o sea tanto como que es de interés general como pueda ser el sector eléctrico también es necesario pero discrepo en cuanto que el crecimiento desmesurado y el vivir en sí mismo o sea el que pierda su objetivo principal que era ese y que sea exclusivamente para realimentarse a sí mismo eso es lo que a mí ya no lo comparto porque además pienso que ha generado también muchas desigualdades es un tema que no has dado el dato pero esto también genera desigualdades a nivel de los distintos países a nivel de los ciudadanos en un mismo país esto efectivamente y además pierde de vista efectivamente que lo más importante que tenemos que procurar es el bienestar de los ciudadanos y eso se produce a través de la economía real yo lo que voy a ir es estudios recientes sobre los cambios de comportamientos que implica la financiación del sector real al sector financiero ¿qué está pasando? y no lo digo yo lo dice él el CEO de BlackRock ¿qué está pasando? la famosa carta a los CEOs de las principales compañías del mundo vamos a ver la financiarización ha supuesto cambios importantes en las relaciones de consumo y también en las empresas las empresas no financieras hay una serie de rasgos básicos lo estamos viviendo en España en las grandes empresas españolas que tienen un problema muy serio por ese proceso en primer lugar se implementa la actividad financiera de las empresas no financieras te recuerdo hemos puesto antes un gráfico donde aparecía el incremento del endeudamiento de las empresas no financieras es brutal y esto que está generando está generando además un proceso de caída de la acumulación y de la inversión en capital y desarrollo de estas empresas ¿en qué se traduce? en algo que es alucinante que hasta financial times ayer se empieza a preguntar que a qué es debido esto que es la caída de la productividad está habiendo caída de acumulación caída de inversión en capital productivo caída de la tasa de crecimiento del PIB caída del PIB potencial en todas las grandes tallas orientales caída de la productividad del trabajo caída de la productividad del capital y luego tenemos además el incremento del endeudamiento de empresas no financieras en Estados Unidos es ese en Estados Unidos el caso español es peor porque España es el país que tiene las empresas no financieras más endeudadas del mundo en relación al PIB ¿vale? Familias familia es lo mismo en las familias ha habido un brutal incremento del crédito porque no hay salarios y las pautas de consumo se han mantenido con deuda eso es la financiarización pero no porque fueran racionales al revés son irracionales al asiler es una burbuja son pautas que no se pueden mantener o no se pueden haber mantenido en el pasado y hay un efecto asociado al acceso al crédito no hay un efecto riqueza entonces eso yo no lo veo tan así el proceso es el contrario el proceso es que los desarrollos de países como China como India como Corea estos países han tenido un desarrollo propio donde el proceso de financiación en China se está produciendo ahora es ahora no va a tener un problema porque han acumulado deuda privada brutal y van a tener una situación grave ahora pero no hasta ahora esa no es la razón el tema de Occidente es que hemos tenido tal explosión en la parte de todo el proceso de inversión especulativa que ha ido arrinconando todo el proceso de inversión en economía real yo la financiación claro que la acepto es fundamental es básica para el desarrollador de la economía pero ya cuando realmente lo que estás haciendo es que no hay proyectos de inversión ahora el gran drama que estamos teniendo y vamos a tener es que no hay inversión y no puede haber crédito porque los bancos están muy malos por eso precisamente el Banco Central Europeo ha impuesto tasa negativa para los bancos en los depósitos es decir que no quieren que el dinero quieren que el dinero fluya o sea quiere pero no puede es que es de alguna manera que el dinero no esté parado o sea es penalizar los depósitos vamos a ver situaciones en las que se penaliza el depositar el dinero pero eso no va a pasar vamos a hablar de la política central no convencional de los bancos centrales tal vez después pero me gustaría escuchar a Juan Ignacio acerca de lo que estábamos comentando y la financiarización porque yo creo que es cierto que por un lado digamos que esta nos comentaba que el incremento de la deuda permite por un lado generar más producción pero por otro lado hay otra cara que es la que nos estabais diciendo y entre otras cosas yo me acuerdo en el 2011 el FMI publicaba un estudio que se llamaba por un puñado de dólares y analizaba el comportamiento de las empresas financieras en el lobby legislativo de Estados Unidos y como aquellas empresas que más habían gastado en ese lobby pues habían sido aquellas que más riesgo habían tomado en operaciones especulativas ¿no? Juan Ignacio A ver si lo que dicen mis colegas es una manera distinta de describir lo mismo cuando se necesitan tres unidades de deuda para producir una de PIB en vez de una quiere decir que se ha ido a un ritmo descomunal que no es sostenible y justamente por eso estamos en una crisis porque ese ritmo no es sostenible hasta llegar a cinco o diez unidades de deuda por cada unidad de PIB por eso estamos en una crisis cuando Juan dice que no se invierte es una manera diferente de decir que estamos en una crisis y cuando tú comentas que los bancos no prestan es una manera distinta pero todo de decir que estamos en una crisis pero todo esto no es explicativo yo reconozco que lo que yo digo tampoco es explicativo simplemente es un patrón de comportamiento recurrente que es el que vemos continuamente y que al final tiene mucho que ver con los ciclos agrícolas es curioso que hasta el ciclo agrícola se cuela en el ciclo industrial de una manera que nadie sospecha que yo suelo ilustrar con un ejemplo muy bonito cuando llega el fenómeno meteorológico este conocido como el niño se producen inundaciones en Ecuador Perú y se producen sequías en Indonesia por ejemplo bueno pues eso provoca la subida del precio del cobre y la subida del precio del níquel en Perú porque las minas se inundan y en Indonesia porque no hay energía hidroeléctrica suficiente con la sequía para poder mantener los procesos de depuración del níquel de la metalurgia del níquel entonces hasta el ciclo de la naturaleza se cuela en el ciclo industrial por vías insospechadas y ese comportamiento cíclico de la economía hasta ahora ninguna política ha conseguido detenerlo se pueden paliar los efectos más negativos y además los gobiernos están para eso y justamente cuando se palían los efectos negativos surgen efectos secundarios que muchos los estamos viviendo prácticamente algunos de los efectos secundarios que estamos viendo ahora y de la prolongación de la crisis tienen que ver con que esta crisis no ha provocado la destrucción de capital que provocan las crisis habitualmente hemos tomado muchos lenitivos para el dolor en esta crisis y por eso el dolor como no se ha atajado de raíz por suerte por suerte no se atajó de raíz como pretendían algunos bárbaros en el año 2008 lo que estamos viviendo es una etapa mucho más prolongada de crisis vamos a pasar si queréis porque yo creo que ya hemos establecido un poquito cuáles las últimas tendencias de los últimos años de esta financiarización de este incremento de la importancia del sector financiero y los efectos que son la crisis que estamos viviendo desde el 2007 vamos a pasar al segundo bloque hemos analizado cómo está la situación vamos a ver cuáles son las alternativas qué se puede hacer en términos de política económica y para ello vamos a abrir este segundo bloque con otro pequeño vídeo otro pequeño corte de la entrevista que hemos realizado al profesor Ángel Vilariño donde nos habla precisamente de este tema de las alternativas de qué podemos hacer para regular para controlar para reducir esa ingente capacidad especulativa de los mercados financieros o para controlarlos siquiera vamos a ver el vídeo y enseguida volvemos al plantearse siempre el problema de las alternativas uno puede pensar que se trata de generar un diseño más eficiente más racional más lógico y eso claro que es posible pero sin embargo la variable clave no es económica sino política es decir las alternativas tienen que ver siempre con intereses es decir desde el punto de vista para mí no existe una teoría económica neutral de individuos racionales y lo que a mí me interesa es la economía política y la economía política implica preguntarnos por los intereses es decir ni estamos en un mundo loco ni estamos en un mundo de supuestos comportamientos irracionales sino estamos en un mundo de racionalidad limitada para determinados grupos sociales que obtienen unos intereses antagónicos con intereses de otros grupos sociales entonces la alternativa no es de diseño racional de primera planta de una página en blanco vamos a ver cómo podría ser el mundo más bonito que estoy seguro que existen mundos más bonitos y mejores que los que conocemos pero otro problema es la fastibilidad de llevarlo a cabo y en eso vamos a encontrar todas las resistencias quizá en el momento actual de las mayores resistencias que podemos encontrar porque el capitalismo es financiero es un capitalismo transnacional es un capitalismo con unos vínculos políticos enormes está presente en las instituciones monetarias y por lo tanto desgraciadamente el punto de vista de alternativas que consistan en que cambien las cosas lo veo muy difícil muy a largo plazo pero las mejores alternativas que hoy son factibles son las del pensamiento y por eso pues programas como estos de divulgación de explicación es donde yo creo que hay que avanzar Bueno, muchísimas gracias Ángel un placer escucharte lo que pones encima de la mesa esta economía política estos diferentes digamos está la variable política dentro de la variable económica a la hora de diseñar esas alternativas a mí sí me gustaría empezar con este segundo bloque en relación a lo que nos comentaba Ángel con un pequeño paper además que trabajasteis los dos Mónica y Juan Ignacio en él nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial además lo interesante es que antes hablando con Mónica nos decía bueno es que muchas de las cosas que decíamos en este papel desde el 2008 todavía son vigentes hoy en el 2015 siete años después una de ellas muy actual eliminar las áreas de impunidad y los paraísos fiscales y para ello se proponía pues introducir un nuevo gravamen especial para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal por ejemplo entonces bueno aparte de otras medidas de no reconocer la personalidad jurídica de sociedades constituidas en esos paraísos fiscales o prohibir a las entidades bancarias españolas que tengan filiales o sucursales en dichos paraísos que existe que ocurre o establecer penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de utilización de estos paraísos fiscales o sea no amnistía fiscal sino todo lo contrario un gravamen adicional sí y luego lo que decía el profesor Ángel en relación con la política a mí me ha parecido muy interesante en el ámbito europeo yo creo que hace falta esa gobernanza política en el ámbito económico que va muy unido a la política fiscal que hace falta también o sea el presupuesto de la Unión Europea es un 1% del PIB de los Estados miembros mientras que en Estados Unidos el presupuesto alcanza el 21% del PIB claro porque hasta ahora en Europa tenemos una política monetaria expansiva y una política fiscal muy contractiva muy contractiva claro y eso es lo que eso es lo que ha fallado yo creo que la receta ha sido mala o sea la crisis se ha afrontado mal y por eso hemos estado como estamos o sea en Grecia por ejemplo representando lo que representa el PIB que no llega al 2% pues sigue en crisis mientras que cuando ha habido este tipo de crisis en algún estado por ejemplo recuerdo en el estado creo que fue de California en Estados Unidos que representaba un PIB muy superior pues se afrontó y se acometió había una confianza había esa gobernanza común que es necesaria para que haya esa confianza por ejemplo también la emisión de deuda de lo que son los eurobonos una agencia europea que permita que la prima de riesgo que se opere cuando un país emite deuda pues sea un poco avalada por el resto de estados miembros pues también lo que pasa que los alemanes dicen no estos estos piks estos estos piks que es como nos llaman ¿no? pues tienen que ponerse las pilas tienen que sufrir su penitencia y no vamos o sea es muy complicado porque hay una desconfianza tremenda pero también porque falta esa unión política falta esa cesión de soberanía y esa esa gobernanza económica por parte de de lo que es la unión ¿no? aparte de que efectivamente es un tema político porque esta esta receta de austeridad a ultranza que es una política muy neoliberal de reducción del peso del sector público pues es evidente que es es una decisión política y eso de que la inversión pública no se puede hacer y no se pueda ahora mismo por ejemplo el plan Marshall tampoco se ha emprendido o sea hay muchos temas que han quedado ahí el plan Juncker que era un plan Marshall efectivamente pero si ha dulcificado efectivamente pero lo mismo o sea y ya vemos que ya no queda otra o sea ya hay que combinar ese otro tipo de medidas porque si no no saldremos y eso efectivamente es política Juan bueno aparte de lo que nos está comentando y que seguro que tienes algo que comentar al respecto si me gustaría preguntaros a los tres en la mesa y empezando por ti sobre esta unión bancaria que es la respuesta un poco institucional que desde la Unión Europea se está implementando para esta gestión este control o esta remodelación del sector bancario a mí la parte bancaria me preocupa porque la situación yo creo que no se puede dar crédito no porque no quieran es que no pueden es mi tesis también la situación de los balances bancarios sigue siendo muy delicada es una situación muy compleja porque el instrumento que han empleado es erróneo ¿vale? si yo me fío de los cálculos que hacen algunos independientes sobre necesidades de capital la banca francesa está muy mal la banca inglesa está muy mal la banca alemana la española y la española también y los cinco grandes bancos según estos cálculos necesitarían cuatro no voy a dar los nombres necesitarían cuantías la banca alemana está mal no la banca alemana yo aquí solamente computo dos bancos que son los privados el Commerzbank y el Deutsche Bank el Deutsche Bank pero es el más grande de Alemania sí, sí, sí pero lo que digo es que los bancos tienen necesidades de capital porque no se atajó el tema el tema es otra cosa con el tema bancario que me preocupa y podemos aquí sí que podemos discutir también tiene que ver con que estamos subsidiando porque claro de repente nos encontramos que ahora respecto al 2006-2007 el promedio de los 28 bancos sistémicos me baso en datos de Ana Tazmati en cuanto a tamaño es mayor que en el 2007 y el apalancamiento promedio de estos 28 bancos sistémicos es mayor también que en el 2007 ¿y qué soluciones podemos para reducir este apalancamiento? estamos en alternativas algún tipo de medida de política primero la causa es la deuda privada que ha crecido exponencialmente por encima de un nivel hay que limitar la expansión de la deuda privada esto se puede hacer como controles exantes del crédito para evitar que luego a posteriori castigamos a deudores esto es un ejemplo que es clarísimo a mí no me gustan bancos tan grandes yo discrepo yo sigo la ley de Volker yo trocearía bancos luego reduciría el atractivo la especulación también y promovería una separación otra vez entre banca comercial y banca de inversión hay informes el informe Volker el informe también en el caso americano de Paul Volker la ley Dodd-Frank sí pero se basa en el Likers en el Reino Unido también hay exposiciones claramente de separar para aislar la banca comercial de la banca de la banca de inversión y luego continuaremos con más Ignacio es lo mismo también estoy de acuerdo con lo que han dicho también considero inevitable que no funcione es decir los bancos necesitan un último chute de recapitalización y la crisis no se va a terminar antes antes de eso y probablemente veremos una nueva recesión y veremos la necesidad de recapitalizar los bancos y probablemente veremos dar el gran paso que se tiene que dar en Europa que es ya está habiendo una quita pero lo que pasa es que es silenciosa los tipos de interés negativos ya son una quita pero luego me has distraído ya he perdido el hilo políticamente a mí me parece que en Europa hay que hacer algo que hubiera aliviado la situación mucho si nos hubiera pillado ya con eso hecho que es tener un tesoro único el modelo de Europa es Estados Unidos y Estados Unidos tiene un banco central para todo el país y tiene un tesoro para todo el país luego con independencia de la estructura del presidente o parlamentaria o lo que sea eso yo creo que lo vamos a tener como fruto del último apretón de esta crisis que tiene pinta de que está a la mitad de la crisis en Europa en todos los avances ¿el helicóptero es falso? ¿qué opinión tenéis al respecto? ¿es una manipulación histórica? ¿o el cuantitativism for the people el cuantitativism para la gente dos alternativas ahí? no, vamos a ver es una manipulación en recesión de balances la política monetaria es inefectiva se está viendo inefectiva la banca sigue teniendo necesidades de recapitalización que es muy grande no vale para nada es mucho más efectiva la política fiscal un proceso de reestructuración de la banca en su momento acostada a creadores y también un proceso de quitas esto tendrá que pasar sí o sí a nivel general esto no se puede hacer por parte de un país deuda privada claramente yo sé que el tema del helicóptero del dinero yo sí que veo que puede ser solución explicame un poquito el helicóptero del dinero de Friman en qué consiste pues efectivamente el combinar esta política monetaria expansiva este exceso de liquidez bancaria con una apuesta por inversión pública que bueno pues que haga eso no es el helicóptero de Friman el helicóptero de Friman es simplemente ensanchar el balance de los bancos centrales para meter el dinero en deuda no en rescate de bancos en rescate de bancos ¿vale? con la idea de que eso luego regenerará una actividad es lo que ha pasado eso lo que está incentivando es burbujas más burbujas luego al problema yo lo que veo es que los bancos sin embargo veo que el avance que se ha producido de la unión bancaria es importante que hay unos test de estrés que están funcionando yo creo que estamos muchísimo mejor y yo no veo tantas dificultades tantas tantas en una situación tan pesimista como están viendo un poco en mis colegas de los ciudadanos directamente hay algunos autores Steve King por ejemplo está hablando el cuantitativism la expansión cuantitativa ponerla directamente en las cuentas corrientes de los ciudadanos europeos en lugar de dárselo a los bancos porque si en teoría estamos queriendo generar o regenerar el canal crediticio y los bancos no lo están y los bancos en la inversión pública o vía reducción de impuestos efectivamente ponerlo en manos de los ciudadanos directamente si yo veo que es combinar efectivamente porque solamente esto no funciona porque los bancos también tienen otros intereses entonces vemos que no al final no están cumpliendo su función principal y lo que sí que quería comentar es que la unión bancaria lo que es todos los avances se producen siempre con crisis en Europa entonces yo creo que vamos a ver si esto es una oportunidad también porque yo efectivamente creo que el tender hacia una reserva federal nuestro banco central europeo se convierta en esa reserva federal que no solo se preocupe de la inflación sino que se preocupe también por ejemplo del tema del empleo y que acometa este tipo de cuestiones porque también haya una cesión de soberanía y haya pues una confianza y que es lo que falta una solidaridad también entre los estados que eso sí que ocurre en fin haya una gobernanza realmente económica a nivel europeo eso pasa por ello y yo creo que efectivamente vamos a atender a eso y porque la crisis nos va a forzar por lo tanto bueno algo bueno vamos a sacar de la crisis Ignacio también queríamos escuchar tu opinión acerca del helicóptero o la expansión cuantitativa para la gente que algunos autores están poniendo encima de la mesa o son locuras o bueno el helicóptero está a mitad entre la locura la fantasía que nos gusta tener a todos y probablemente en algo real se termine materializando pero ligando eso con la necesidad de una quita que decía Juan los tipos de interés negativos ya son una quita el ahorro el otro día había la estimación que hacía Ángel Laborda en el país sobre el ahorro que ha representado para el presupuesto español la bajada de los tipos de interés y también el que se hayan convertido en negativos para algunos plazos de la deuda pública él si no recuerdo mal hablaba de 3.500 millones de euros por especificar es nada más que el Banco Central Europeo ha puesto unos tipos de interés negativos en los depósitos los bancos pueden ir dejar unos depósitos allí para gestionar su liquidez y esos depósitos normalmente se le remuneran pero en este sentido están en tipos de interés negativos es decir los bancos tienen que pagar si vas a comprar una letra del tesoro en una subasta del tesoro español bueno como particular ya no te darían la letra sencillamente porque te tendrían que quitar dinero cuando te lo devolvieran y entonces para que los particulares no piensen que el tesoro español con la colaboración del Banco de España ha montado otro sistema de estafar con preferentes a la gente pues directamente a los particulares no les dan pero un fondo de inversión que quiera comprar letras del tesoro le paga el fondo de inversión al tesoro en vez de ser el tesoro el que le pague un interés al fondo de inversión entonces por esa vía no solo hay ya un ahorro directamente por la bajada de tipos de interés sino que hay un regalo de los ahorradores o de los inversores a los gobiernos es decir se está produciendo la quita yo la suelo llamar la quita que no osa decir su nombre entonces poco a poco las piezas yo creo que se van encajando lo que pasa es que queda todavía una gran crisis que sea la que obliga a recapitalizar los bancos a dar pasos importantes en la gobernanza común europea y que permita asentar las bases de un periodo que yo creo que viene que está a dos años vista su inicio pues de crecimiento sostenido pues hasta el año 33-35 en que volveremos a empezar Juan te tengo que cortar porque hemos llegado justo al final del programa y de verdad es un debate súper interesante vamos a cortar las cámaras y seguimos hablando otra hora pero sí me gustaría que dejaros un pequeño 30 segundos os voy a cortar enseguida porque estamos terminando ya el tiempo pero de cierre de conclusión de este debate de lo que habéis querido decir y con una posición de cierre acerca del tema del que hemos estado hablando vamos si queréis a empezar en sentido inverso al que hemos empezado Juan Ignacio si queremos empezamos contigo con lo fácil que es que hablen los demás antes a ver las crisis no entendemos por qué vienen y mucho menos estas que se quedan durante 15 o 20 años pero lo que sí sabemos que vienen y seguirán viniendo y las propuestas para paliar sus efectos más negativos pues tienen movimientos pendulares mucha regulación para evitar que se produzca pronto otra crisis de las mismas características y poco a poco cuando la alegría se convierte en euforia la regulación se va erosionando y desapareciendo y finalmente terminas en una crisis parecida lo importante es que el nivel de vida de una población mundial muchísimo más grande ha crecido se han desarrollado países que estaban en la miseria y pasando verdaderas hambrunas hace solo 30 o 40 años como China muchas gracias Juan Ignacio Mónica si bueno yo creo que siguen siendo muy urgentes reformas institucionales en Europa reformas que nos que avancen en una gobernanza común económica a nivel pues supranacional que avance en un banco central europeo que tenga además de las funciones actuales funciones similares a las de la reserva federal que se preocupe también por el empleo y por el bienestar de los ciudadanos muy bien muchísimas gracias Mónica Juan brevemente yo muy muy rápido vamos a ver creo que hay una causa que sí que es endógena que es que el dinero es endógeno y los bancos tienen capacidad de crear dinero esto no no está en los libros de texto y esto hay que meterlo y este es el gran drama hay un exceso deuda privada que para mí es el origen de toda esta crisis que luego se ha trasladado a la soberana no voy a entrar y si que requiere de un proceso de quitas y estamos al inicio de una crisis ahí coincidimos tú y yo plenamente una crisis que va a acabar con lo que tú denominaste y yo también denomino el superciclo de deuda y eso va a estallar ahora ojalá tengas tu razón y se pongan todos los ingredientes a nivel de política económica y de gobernanza para originar una fase de expansión lo que pasa que hay muchos intereses y me temo que al final no serán lo óptimo económico sino ciertos intereses de clase los que permanecerán ojalá me equivoque muy bien pues muchísimas gracias a los tres ha sido un debate realmente interesante hemos aprendido yo creo que todos los espectadores nosotros así que muchísimas gracias Juan Ignacio un placer escucharos muy bien y como siempre antes de despedirnos queríamos realizar dos cuestiones en primer lugar o queríamos proponeros dos cuestiones en primer lugar un par de recomendaciones literarias críticas de economía que además en las que han participado algunos de los invitados que hemos tenido hoy aquí en concreto de la colección ¿Qué hacemos? es una colección que edita la editorial ACAL y en esta ocasión dado que hablábamos del tema queríamos presentaros ¿Qué hacemos con la deuda? un libro escrito o coordinado por Viviana Medialdea pero también con Nacho Álvarez Yolanda Fresnillo Juan Laborda y Oscar Ugarteche bien pues os lo recomendamos porque son pequeños libros este libro pero también toda la colección que nos permiten tener una imagen muy muy cercana del problema que trata en este caso la deuda y en segundo lugar también un libro de Juan Ignacio Crespo de la editorial Deusto nuestro invitado que ha escrito ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? es un título no solo sugerente sino además un título que apetece apetece leer con mucho interés en cualquier caso nosotros os lo recomendamos porque creemos que realmente son interesantes para y que dan elementos de análisis para entender las cuestiones de las cuales hemos tratado hoy no 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 CC por Antarctica Films Argentina